Tenemos una semáforización que mide la cantidad de partículas por millón de los residuos del ARN del virus. Entonces, tenemos unos semáforos que nos indican si podemos operar o no. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros llegásemos a tener muchas partículas por millón de ARN del virus, cerraríamos nuestro campo. Gracias.